La Semana Santa Trágica se vivió en las vías del Urabá Antiqueño. Luis Horacio, ¿qué sucedió allí? Linda, siete muertos en 14 accidentes de tránsito se registran en los últimos días en esa subregión que recibió un importante número de turistas. Jason Rojas nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me encuentro en uno de los puestos de control que adelanta la Policía de Carreteras de Urabá y que busca que la operación retorno transcurra con normalidad para viajeros y conductores en su regreso a sus ciudades de origen. Me encuentro con el comandante de carreteras, Carlos Alberto Vinasco. Comandante, ¿cuál es el balance? Muy buenas tardes. Hemos tenido una movilidad de 28.500 vehículos por las vías del Urabá. Se nos han presentado, lo que va a transcurrir de Semana Santa, 14 accidentes. Hemos tenido, lamentablemente, siete personas fallecidas en estos accidentes. Se han realizado 188 órdenes de comparendo por diferentes infracciones e igualmente 70 inmovilizaciones. Gracias, comandante. Una de las infracciones que ha generado o que ha cobrado más vidas en las carreteras de Urabá es el adelantamiento prohibido en las carreteras. Las autoridades dan recomendaciones de transitar con precaución. Esta es la información desde Apartado Antioquia, Jason Rojas, para Teleantioquia Noticias. ¡Gracias!